Vamos a tener una exposición de un documental que ha elaborado con el amigo de los niños, amigos del pueblo, el señor Rodrigo Abascal, que nos tiene una sorpresa de las firmaciones que él ha preparado como un documental de Santa Rosa. Están todos cordialmente invitados a esta reunión. Yo tengo esta, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y Noé? Esta es de la Lucis. La Lucis. Es de la Lucis. Y Noé, ¿no? Noé, noé. Noé, noé. ¿Ahí estás tú? ¿Este eres tú, no? ¿Este eres tú, no? ¿Este eres tú? Noé, noé. ¿Eres o no eres? Noé, noé. Noé, noé. Noé, noé. Noé, noé. Noé, noé. Noé, noé.